Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, siempre un gusto, un placer estar aquí charlando con ustedes. Y con la audiencia, obviamente, también, ¿no? Porque de alguna manera también se conectan. Así es. Totalmente. Bueno, Martín, a ver qué tema, qué lío esto. A ver, digo, ¿por dónde empezamos? ¿Portezuelo, minería? La verdad, no sé. Creo que Portezuelo es en estos días lo más relevante, después de lo que fue el discurso del gobernador, que no ha pasado ni una semana todavía el discurso, porque fue el miércoles pasado, y todavía sigue, ¿no? Sobre todo para los que vivimos aquí en el sur, en San Rafael, en Alvear, en Malarue, lo que dijo Cornejo, de que cualquiera puede presentar proyectos de obras hídricas o, bueno, otras cuestiones, para ver a qué se destina la plata en definitiva, que era para Portezuelo, ¿no? Ahí tenés un punto. Sí. Ahí tenés un punto. El gobernador pidiendo que le presenten proyectos. Yo le pregunto, ¿y dónde está el plan estratégico del gobernador? Le toca gobernar. Él debería saber exactamente en qué aplicar estos recursos. Él debería tener ya un plan de obra perfectamente diseñado. Por supuesto que siempre es susceptible o permeable a la iniciativa de la oposición. Mirá, te lo digo y me río yo mismo. Hablale de oposición al gobernador. Hablale de oposición al gobernador. Hablale a ver si habrá algún ámbito de discusión donde podamos tener una mínima opinión que se ha tenido en cuenta. Opinear podemos opinar tranquilamente, como pasó con el Código de Procedimiento Minero. Digan lo que quieran, muchachos. Los números están y esto sale como yo quiero. Punto. Hablen todo lo que quieran. Pongan todo lo que quieran. La incorporación del, ¿cómo se llama? Del Consejo Minero, esta figura que crearon ahora, para la tribuna. O sea, el Consejo Minero como autoridad concedente, tal como estaba en la 3790, desapareció. Lo metieron porque hizo ruido, entonces bueno, miraron a la tribuna, sí, bueno, macanudo. Entonces lo meten como instancia de apelación. ¿Sabés cuántos juicios llegan a instancia de apelación por el tema de concesiones? 1% de las causas. O sea, sigue siendo la autoridad concedente el jefe, el director de minería. Por eso decís para la tribuna, ¿no? Por supuesto. Perdóname que te tutee, ¿no? Pero claro que sí. Sos colega, aparte. Por supuesto, claramente. Aparte, tengo más juventud que vos. La tengo acumulada, yo la juventud mía, pero bueno. Tengo más juventud que vos. Pero bueno, a ver, ¿cómo te digo? Hay un tema que me parece que es de una gravedad institucional importante y la sociedad no está tomando conciencia. Ni la sociedad ni en algún sentido la clase política. Yo vengo pensando en esto y charlando con muchos colegas, diputados y senadores y referentes de la política. Y todos me dan la razón, pero no, ¿cómo te diría? No parecemos tener conciencia de la gravedad que tiene. El gobernador de la provincia hoy está gobernando con la suma del poder público. Suma del poder público. A ver, espelayate un poco más. ¿Qué quiere decir eso? Todo, controla todo. Tiene injerencia en todos los estamentos del Estado. En la Corte Suprema, en el Poder Legislativo. A ver, intervino en las elecciones del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. La vicegobernadora sacándose una foto con la asunción de las nuevas autoridades de la Primera... ¿Qué tiene que ver el gobierno con el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción? Parece que nada, pero sí, ¿sabes qué? El Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción elige dos componentes del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, toma injerencia en eso para poder controlar este tipo de situaciones. Te diría que, en general, de la totalidad de los estamentos que forman parte de la estructura de la Administración Pública de Mendocina, solo hay un cargo que tiene independencia o debería tenerla, el fiscal de Estado, Fernando Simón. El resto, en todos lados tiene injerencia el gobernador Cornejo. Y gobierna de esa manera, hegemónicamente, con el atropello de la hegemonía, como claramente, insisto, domina, tiene los números por el resultado de la elección. Y, bueno, podés discutir y podés decir todo lo que quieras. Y, además, se dan el lujo de descalificarte, de poner en duda tu honestidad intelectual. Porque nosotros cuestionamos seriamente, severamente, y con respaldo, con fundamento. Muchas horas de estudio metimos para analizar el Código de Procedimiento Minero, porque nos parece una herramienta muy importante. ¿Qué sostienen ustedes en eso, en el Código de Procedimiento Minero? A ver, cuando vos analizás el andamiaje completo, y te queda una sola conclusión. Es decir, la reforma tiene por objeto que el gobierno tenga injerencia y controle discrecionalmente el negocio de la minería. Ellos deciden quién entra y quién sale del negocio. Por eso pusieron al director de minería. Es decir, a ver, vuelvo, recompongo. Esto significa poner sobre el escritorio de Cornejo el negocio de la minería para que lo maneje con discrecionalidad. Para eso tiene dos grandes obstáculos. Uno, el Consejo de Minería como autoridad concedente, que está establecido por la ley 3790, que es un cuerpo multidisciplinario y colegiado, son cinco miembros, dos ingenieros en minas o geólogos, un representante de los empresarios, un abogado y el director, ellos son los que conceden, autorizan las concesiones. Es decir, tienen la llave para decidir quién entra y quién sale del negocio. Ese es un obstáculo. ¿Qué hacen? Derogan la 3790, que es la que crea la dirección de minería, con lo cual desaparece el Consejo de Minería, y le dan esa autoridad ahora al director de minería, que ni siquiera tiene que tener las incumbencias que le pedía la 3790. La ley 3790 dice que tenía que ser o geólogo o ingeniero en minas. Ahora cualquiera puede ser director de minería. Vos podrías ser director de minería. Sí, o sea, lo designa Cornejo, digamos. Lo designa Cornejo. Básicamente. Es un, yo digo, una manuense. Alguno me diría, bueno, un puntero político. Como sea, puede ser. A ver, Jerónimo Chantal, el director de minería, yo no puedo poner en duda, y me consta la solvencia técnica que tiene como abogado. Pero un hombre que responde directamente a Cornejo. Directamente a Cornejo. Yo no me lo imagino a Chantal. Lo ha dicho, lo dije en la Cámara de Diputados, lo dije en el recinto, con todo respeto, y probablemente me equivoque, ojalá me equivoque. Pero yo no me lo imagino a Chantal tomando una decisión que lo haga enojar a Cornejo, por ejemplo. Pero bueno, este es un punto. El otro punto, ¿cuál es? El otro obstáculo que tenía para hacer la autoridad concedente es el principio del código de fondo, el código de minería, que es un código como el código civil, es una ley nacional, con lo cual una ley provincial no puede modificarlo, no puede pasar encima, que establece la concesión legal, la concesión de las minas o de las áreas de explotación por concesión legal. La concesión legal a diferencia de la concesión administrativa, y discúlpenme que entré en estos temas tan técnicos, pero hay que explicarlo para entenderlo, la concesión administrativa en términos jurídicos se llama intuito persona, quiere decir intuito persona, quiere decir tiene que ver con tu persona, vos tenés que mostrar tus antecedentes, tu capacidad, tu capacidad económica, tu infraestructura, tu capacidad de trabajo, es decir, ¿importa quién sos vos para ocupar el cargo? En la concesión legal no, la concesión legal establece una serie de requisitos formales, y el primero que las cumple se queda con la minería, con la concesión, ¿me explico? Sí, sí. Ya no importa, o sea, no podemos saber quién sos vos, porque es el primero que llegue, entonces no tenemos control sobre eso. Para poner eso, para tomar control sobre eso, ¿qué hacen? Meten Impulsa Mendoza, como la sociedad respecto a la cual, toda zona que se declare caduca, o toda mina que quede vacante, se le notifica primero Impulsa Mendoza, o sea, que tiene 30 días para decidir si se va a ocupar del tema o no, y si se va a ocupar del tema, tiene 180 días más para llamar a un concurso, que no sabemos cómo se define. O sea, en el concurso se presentan 4 candidatos, ¿y quién gana? ¿Con qué criterio se define? ¿A quién le van a dar la concesión? Unilateralmente lo determinan, digamos. No está establecido, no queda claro en la reforma que hicieron. Podría ser el mejor, o podría ser el más amigo, no lo sé, no queda claro ese tipo de cosas. Entonces, esta es la hegemonía con la que están gobernando. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. ¿Con quién hablamos, Laura? Por Martín Rostán, senador provincial de la Unión Mendocina. Bueno, sí, perdón. Y bueno, y entramos al tema de los 1.023 millones. Sí, lo de portesuelos. Lo de portesuelos. Eso te queríamos preguntar, justamente, ¿no? Esto es un tema, porque, bueno, nosotros estamos estudiando... A mí, perdóname, ¿no? Antes que te interrumpa, pero lo que más ruido me hace es porque, desde que yo tengo uso de razón, vos me podés corregir, si no, pero digo, siempre hubo una unión ahí, ¿no? De que los fondos tenían que ser para el sur. Hasta ahora, hasta ahora, digo. Bueno. Pero digo, por eso. Porque digo, ahora resulta que que me sorprende, porque el otro día lo escuchaba el intendente de Albert, por ejemplo, ¿no? A Molero. Bueno. Diciendo, no, pero es que, a ver, está perfecto lo que dijo Cornejo. O casualidad, Molero es del mismo color político que Cornejo. Digo, este cambio repentino, ¿no? Puse el ejemplo de Molero, podemos citar un montón de ejemplos, ¿no? Es que no es casual, y tiene que ver con exactamente esto mismo que estamos diciendo. Sí. ¿Qué es que Molero va a decir algo en contra de los fondos de portesuelos? Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. Molero lo único que puede hacer es ponerse en fila y calladito, y no levantar mucho la voz, porque ya tuvo un problemita, porque apareció en la foto esta que se tomó la semana pasada en la tecnológica, donde estuvieron los tres intendentes, y como se conoció la postura crítica de Jaque y de Félix sobre este punto, allá en la dirección de comunicaciones de Mendoza, en el cuarto piso, interpretaron que Molero estaba en línea con eso, y le llamaron por teléfono y le pegaron una sacudida que a los dos minutos salió... En los medios al decir. A ver, me estoy yendo de boca, diría un amigo. No, bueno, pero... No sé si esto fue así. Pero es funcional al gobierno. Y ahumedadamente dijo, no, no, lo consideró una emboscada, que le habían hecho una emboscada para salir en la foto. ¿Qué emboscada? Si estamos hablando de una cosa que tenía que ver con los tres departamentos del sur, y estaba claramente establecido así. Quiero decirte, volvemos, esta es la hegemonía con la que gobiernan. Esto significa que Cornejo tiene el dominio del gobierno con la suma del poder público. En dos minutos levanta el teléfono y te ordena un allanamiento. En dos minutos levanta el teléfono y te saca titular en todos los diarios. O sea, gobierna con el teléfono en la mano. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque, mirá cómo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque lamentablemente, pasa a nivel nacional, inclusive, no solo en Mendoza, que los gobiernos de turno pueden involucrarse en la justicia, ¿no? En definitiva. Y no debería. Claro, exacto, y no debería. Por algo tenemos tres poderes. No tendríamos un solo poder, y punto. Correcto, pero sin embargo, es una práctica cada vez más frecuente, ¿no? Bueno, está bien. Entonces digo, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Porque digo, después se enojan, ¿no? Cuando la gente no cree en ciertas cuestiones. Pero digo, si pasa esto que estamos diciendo, y la sociedad tiene herramientas como para desconfiar, en definitiva, digo, ¿no? Claramente, claramente esto es así. ¿Qué podríamos hacer y tener una opinión pública un poco más crítica, más atenta? Y porque justamente esto pasa por la presidencia. Siempre un viejo zorro en la política me decía, en la política no hay espacios vacíos. El espacio que no ocupes vos, siempre lo va a ocupar alguien peor que vos. Esta es la cuestión. Entonces, hay que involucrarse en este tipo de situaciones para evitar que estas cuestiones pasen y que estas situaciones se produzcan. ¿Qué podemos hacer? Y estar atentos y en las próximas elecciones atender a este tipo de situaciones. Porque a ver, ojo, esto es resultado de las elecciones. Sí, sí, por eso. Acá hay una legitimidad de origen indiscutible. El Corlejo ganó las elecciones, el pueblo mendocino lo votó, creyó en su mensaje. Ahora, después tenemos la legitimidad de ejercicio. Yo no sé si esta forma de gobernar es lo que los mendocinos querían cuando lo eligieron para que gobierne. No lo sé. En tuyo que no, porque no me parece que sea muy saludable. Muy ético tampoco. Esta es la cuestión. Pero bueno, la independencia de los poderes debería estar, para algo está establecido. Vos pensás una cosa, toda la estructura jurídica que está armada y pensada y diseñada para arreglar la vida, la interacción que tenemos en la vida desde la constitución mendocina, leyes administrativas y todo lo más, todo eso está pensado para que no suceda lo que está sucediendo. Sin embargo pasa. Esto es la cuestión. Es decir, está pasando y no nos damos cuenta y no advertimos porque es de una gravedad institucional tremenda. Es decir, todos conocemos o los que conocen la historia porque también ahí hay otro problema. A lo mejor no conocemos detalladamente nuestra propia historia, entonces nos olvidamos que esto tuvo capítulos realmente lamentables en la historia argentina. Entre ellos, un personaje que es valorado de manera muy diversa, para algunos es un héroe y es un prócer nacional y para otros es un capítulo oscuro de la historia argentina, es Juan Manuel de Rosa y justamente la primer crítica, la primer mochila que carga Rosa en su historia es haber ejercido la suma del poder público. Bueno, por eso digo, a mí me parece no grave, gravísimo que un gobierno, mira, a ver, vamos a sintetizarla, no hay nada más arriba que la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No hay nada más arriba. Ponele, en el aspecto judicial, bueno, por eso, pero digo, ¿cómo puede ser que un gobierno pueda designar jueces para la Suprema Corte que después en la Suprema Corte cuando te dicen, o presentan un recurso de amparo, tal cosa inconstitucional, bueno, te lo freno hasta que se dirima la cuestión, pero el fallo final lo da la Suprema Corte y los jueces de la Suprema Corte quién los elige. Bueno, entonces digo, es todo, digo, medio... A ver, un poco estamos... Esta conversación va a terminar siendo una especie de discusión sobre el sexo de los ángeles, pero dejame que te diga una cosa. Año 1968, dictadura de Unganía, fíjate vos, dictadura de Unganía, que con todo lo que significa una dictadura absolutamente aborrecible y repudiable, dejó una estructura legislativa importante, crearon leyes importantes. La 1907-71, la reforma del Código Civil con la incorporación del principio de buena fe, 1968, la famosa ley Borda se llamaba, porque Borda fue el curista que de alguna manera dirigió toda esa reforma. Casi 60 años. Principio de la buena fe, 1968, principio de la buena fe. Eso quería decir que todos somos buenos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Sí. Sí, casi 60 años. Estamos acá en 2024 y hoy somos todos malos salvo que se demuestre lo contrario. En 50 años dimos vuelta un concepto jurídico fundamental sobre el que se estructuraba toda una arquitectura como es el Código Civil. Eso en la vida de un país son 15 minutos. Es decir, la semana pasada. La semana pasada éramos buenos y ahora somos todos malos. Es decir, cambiamos este punto de vista y esto tiene que ver con el concepto con el que entendemos de alguna manera la política y en aquella época no te hablo de 1968 pero cuando yo empecé a estudiar en la facultad en 1981 1980 era imposible que un tipo que tuviera reconocida militancia política fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia. Era un obstáculo insalvable. Es decir, puede ser muy buen jurista puede ser muy buen abogado pero es radical o es peronista o es demócrata no puede ir a la corte porque es reconocida su militancia política. Hoy tenemos una corte integrada por partidos políticos hay tres radicales dos peronistas es decir, hemos cambiado un montón de cosas que insisto por ahí en la conversación de quien nos está escuchando ya bueno pero esas cosas a quién le importan y si probablemente le importen a muy poca gente justamente ahí está la gravedad porque pasan estas cosas y no las podemos controlar. Y por eso estamos como estamos también. Pero no fuimos a la banquina para hablar en términos con la rueda por el pasto andamos. Tema fondos de portosuelos claramente hay una legitimidad de origen y una legitimidad jurídica de la Cámara de Comercio de San Rafael que siempre tuvo una posición inequívoca en defensa de los intereses y con acciones procesales muy precisas muy pertinentes que permitieron detener un proceso jurídico que llevaba una dirección concreta y determinada. Ahora eso nos da derecho para quedarnos con todo y bueno ahí tenemos una discusión. Yo te digo llevamos más de una semana tratando de reconstruir todo el proceso político y va a ser muy difícil que nos podamos quedar con todo porque Pero debiésemos suena como egoísta dicho así ¿no? Pero debiésemos porque a ver hay que saber haciendo historia que vos contabas recién y vos lo vas a poder explicar mejor que nadie por qué los fondos le pertenecen o le tendrían que pertenecer al sur Es que es claro Bueno lo dijo muy bien el intendente de San Rafael acá en su momento en su apertura el discurso que dio cuando asumió como intendente no en la apertura perdón cuando asumió como intendente dijo que por derecho y por justicia nos pertenece pero insisto desde la provincia porque es cierto que la compensación y tener en cuenta esta palabra que puede tener consecuencias jurídicas muy importantes se está hablando de una compensación para no nombrar ni indemnización ni transacción es una compensación porque si es una indemnización la plata de Mendoza y Mendoza con eso hace lo que quiere si es una transacción la plata introduce otros componentes porque se trata de una obra que es interprovincial no debería estar dentro de un fideicomiso el fideicomiso es como que nos han dado la plata todos los muchachos esta plata la van a administrar ustedes pero no es de ustedes está en una cajita que no la pueden tocar por eso está metida en ese lugar no está de libre disponibilidad porque si fuera un indemnización estaría directamente en la cuenta de rentas generales de la provincia sería de libre disposición para Mendoza pero está en un fideicomiso y entonces hay toda una serie de discusiones que se pueden dar más allá de que el gobernador diga que firmó con el ministro y todo lo demás pero hay un acuerdo que si no me equivoco y esto es lo que estamos tratando de estudiar y de discernir de alguna manera para saber perfectamente hay una disposición del Congreso de la Nación que manda utilizar ese dinero para construir la presa de portesuelos y si esto es así tocar ese dinero para hacer otra cosa podría ser malversación de fondos podría ser insisto pero volvemos a lo mismo quién determina pero volvemos a lo mismo pero quién determina después si es malversación de fondos o no para eso tenemos que tener claro este tipo de situaciones pero está clarísimo que hay insisto una legitimidad de origen y una legitimidad jurídica que le da preeminencia al sur sobre estos fondos yo no sé si todos porque obviamente repito la compensación es de la Nación a la provincia de Mendoza no es al sur mendocino pero la gran mayoría sí pero sin duda que tendría que tener una preferencia por supuesto claro que sí obviamente hay que defenderlo en este concepto es decir la principal a ver yo te lo explico en términos jurídicos tenemos un juicio yo te demando porque me debes plata o porque me has hecho daño entonces nada empieza el juicio se lleva adelante el juicio hay alguien que mete una medida cautelar para que el juicio no avance que es la Cámara de Comercio que viene siendo un tercero porque este es un juicio entre Mendoza y la Nación la Cámara como tercero como esta figura procesal que se creó que es amigo del tribunal o amigo oscurie como se llama a través de eso metió una cautelar con la cual permitió abrir otra discusión en el sentido pero llegamos a un punto en donde el juicio está prácticamente definido estamos para firmar sentencias pero qué pasa si firmamos la sentencia se crea un precedente y detrás de Mendoza vienen todas las demás provincias a reclamar por lo mismo porque ya hay un antecedente jurídico entonces no llegamos a la sentencia y arreglamos entonces es como que volviendo al ejemplo de lo particular ok voy a cambiar te cambio el techo de tu casa listo perfecto estamos de acuerdo vos me cambiás el techo de la casa listo renuncio a la acción queda la acción de la Cámara de Comercio que permite seguir discutiendo al cabo un tiempo de decir no mira no te voy a cambiar el techo de la casa te voy a dar la plata para que lo cambies vos el techo de la casa y después que me diste la plata para cuando estás por terminar de darme la plata para cambiar el techo de la casa no pero pará que esta plata no es para vos porque la tenés que repartir entre tus primos con la familia porque es toda la familia la casa es de la familia no es tuya ¿me explico? entonces ese es más o menos el proceso que hemos vivido ¿cómo dirimir esas cuestiones? y hay que dar una pelea política y jurídica porque más allá de que hoy por hoy el gobernador está convencido de que el dinero le pertenece o que es de libre disponibilidad para él yo no sé si esto es tan así y hay que tener muy en cuenta las consecuencias que decidir sobre ese dinero puede tener a futuro para la provincia porque Cornajo se va a ir algún día va a dejar de ser gobernador y las consecuencias quedarán para la provincia de Mendoza sí, de hecho la constitución marca que no puede ser reelecto en el 2017 entonces bueno ahí tenemos ahí tenemos una no es un trabajo fácil lo que has mencionado no, claro que no porque requiere mucha minuciosidad tiene mucha complejidad hay que revisar muy bien la historia y es muy profundo técnicamente hay que ir a meterse ahí y no cometer errores en este sentido porque incluso todo esto que te he dicho yo puede estar equivocado es decir, esta es una postura que nosotros tenemos y que vamos tratando de construir para tener claro qué es lo que podemos hacer y para no cometer errores y para tratar de ser equitativos y justos hacer lo correcto lo que corresponde no lo que me conviene porque en la conveniencia también podemos tener otro tipo de situaciones pero bueno insisto más allá de que esto claramente favorece la conveniencia del sur y sobre eso vamos a trabajar nosotros y estamos de acuerdo en esta situación requiere mucho estudio y requiere tomarlo con mucha responsabilidad y sobre todo es un tema sensible que no puede ser definido por estas cosas efectistas de la tribuna de que ahora tenemos la plata y la gestión que hicimos nosotros ¿por qué solapadamente? me pregunto porque Cornejo firmó esto el jueves en la noche el viernes a la mañana la multisectorial se reunía en San Rafael por tercera vez y el gobernador estaba al tanto esto no puede ser que no sabía los presidentes de las cámaras se vinieron a enterar una semana después el miércoles por la mañana yo me los encontré en el automóvil club se juntaban ahí en Mendoza a las 7 de la mañana estábamos desayunando camino a la legislatura y los muchachos se reunieron ahí después se reunieron con el gobernador ¿qué pasó? que desde el jueves a la noche hasta el miércoles a la mañana el gobernador nunca tomó contacto para avisarles lo que se enteraron públicamente y fíjate vos dos relaciones interesantes los presidentes de las cámaras fueron citados y desde algún sector de la política dicen le regalaron la foto al gobernador pero después de esa reunión con los tres presidentes de las cámaras había también otra reunión con dos intendentes y los intendentes no fueron obviamente ofendidos por la situación que se planteó es decir me entero por el público me entero en tu discurso algo que podrías haberme dicho porque hace una semana que firmaste esto lo firmó el jueves en la noche me lo podría haber dicho entonces ahora te querés sacar una foto conmigo no, no y no fueron es una posición de carácter políticamente hablando si tenés que darme una explicación vení vos a verme y explícame que tengo que ir yo a tu casa por ejemplo Martín te agradecemos se terminó el tiempo disculpen 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 por supuesto podemos estar hablando de esto horas pero bueno vos mejor que nadie entendés los tiempos de cómo son por supuesto mis disculpas gracias por la visita gracias a ustedes al contrario gracias a ustedes Martín Rostán senador provincial de la Unión Mendocina pasó por el aire de Díaz Radio TV y de Arriba Davia San Rafael